Con la exposición Íconos del Humorismo, arrancaron los festejos del Museo de la Caricatura, que este 2017 cumple 30 años de exhibir el trabajo de los moneros mexicanos, agrupados en la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. La de Íconos del Humorismo son 60 originales, y van desde la época de oro del cine mexicano, de las carpas y todo esto, que es palillo básicamente, hasta los tiempos actuales, hasta Chespirito y Viruta y Capulina y todo lo que veíamos ya en la tele a color, porque antes nada más era el cine y el teatro. El caricaturista Eduardo Gómez Sánchez, con 60 años en el oficio, recordó que el edificio donde se encuentra el museo es el Colegio de Cristo, el cual tras sufrir algunas averías en el terremoto del 85, fue remozado para entregárselo a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas el 19 de marzo de 1987, para que en él fueran resguardadas y exhibidas las obras de sus miembros. Es un placer, es un placer tener un edificio como este, la atención que le tienen al edificio, lo cuidan permanentemente, es un edificio muy bello, muy muy bello, y nos ha servido muy bien por su ubicación, la belleza, es parte de la, o sea, la historia de la caricatura, es parte de la historia de la Ciudad de México con este edificio. Uno de los fundadores del museo, Juan Pedro Sol Lalández, señaló que la idea del recinto es mostrar la historia de México a través de la visión de los grandes caricaturistas que han plasmado su punto de vista por medio de sus cartones. Un repaso desde la primera caricatura publicada en el país hasta los más recientes trazos hechos por los moneros de la actualidad. Con un acervo de más de 5.000 caricaturas digitalizadas, el museo realiza intercambios con asociaciones de dibujantes y caricaturistas de todo el mundo, en especial con España y Argentina, y ahora con Puerto Rico, a donde llevarán la exposición por los 30 años del Museo de la Caricatura. Y eso de Puerto Rico nace justamente porque la asociación de caricaturistas de allá hacen un intercambio con nosotros y ellos vienen en agosto y montan su propia exposición, aquí mismo. Sobre el futuro de la caricatura, dijo que tienen fe de que sobreviva, ya que aún la gente que lee periódicos busca los cartones, además de que hay muchos jóvenes bien preparados en seguir impulsando el humorismo gráfico. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroé. Notimex